Sáquese de aquí señor operador Este es un secuestro y un manejo y conmigo Mejor haga casa para ustedes mejor Así es que haga su al lado porque ahí le voy Hace cuatro años que a mi novia perdí En esas muchedumbres que se forman aquí La busqué en un penecillos a las de espera Pero ella se perdió En la estación de Valdez En la estación del metro Valdez Ahí me dormí y yo perdí a mi amor En la estación del metro Valdez Hay gente en barra de mi corazón No, 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 no En la estación del metro Valdez Una ola de gente se la llevó En la estación del metro Valdez En la estación del metro Valdez Y de mí ya te los quede como hoy Como hoy Mejor haga caso le doy un balazo No se ha dado cuenta que estoy muy alterado Ya lo dijo Freud No me acuerdo en qué lago Solo la experiencia que he experimentado Amas de la ruta que me llena el trabajo Hoy estoy dispuesto a mandar al carajo Llévame a cenarlo hacia donde quieras Pero no me gustes, no Por la estación del metro Valdez En la estación del metro Valdez Ahí fue donde yo perdí a mi amor En la estación del metro Valdez Hay gente en barra de mi corazón No, 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 no En la estación del metro Valdez Una ola de gente se la llevó La estación del metro Valdez Mira... Vida mía, te busqué de convoy en convoy Vida mía, te busqué de convoy en convoy Vida mía, te busqué de convoy en convoy Fue unholací Fue unholací ¡Gracias!